La principal virtud de este equipo es la unión, tanto dentro como fuera de la cancha y creo que lo han podido apreciar tanto los aficionados como la gente de fútbol, que puedan ver los partidos. Estamos corriendo mucho, estamos metiendo mucho, entonces creo que esa alegría con la que hemos jugado se ha denotado dentro del terreno de juego. Creo que tenemos que seguir por esa misma línea, no dejar de ser humildes porque eso nos ha llevado a puestos bastante altos, a ganar nuestro grupo y a pelear por cosas importantes. Entonces creo que esa parte es fundamental. Obviamente la gestión ha sido buena por parte de todo el staff y de todo el cuerpo técnico. Y pues bueno, nosotros siempre estamos a disposición de toda actividad y de toda herramienta que nos pueda funcionar. Pero yo quiero destacar la unión y la confianza que tiene todo el grupo, tanto dentro como fuera de la cancha. Al final de cuentas, el partido más importante para la selección mexicana es donde estará disputando el boleto. Para ir a Olímpicos se une esta edición de SportsCenter, César Caballero. César, ¿y con qué elementos saltará la cancha el tri que comanda Jimmy Lozano? Hola Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Se espera que haya cambios en la alineación de Jaime Lozano, entre ellos el regreso de Sebastián Córdoba y de Charly Rodríguez a la alineación titular. Son dos hombres fundamentales en el sistema de juego del Jimmy Lozano que recibieron descanso en el partido anterior contra los Estados Unidos, precisamente para tenerlos a punto de cara a este duelo contra el cuadro canadiense, que como ya lo han dicho, es el partido más importante del torneo, es el que te da el boleto a los Juegos Olímpicos. También estarían de regreso en la alineación titular Jesús Angulo, el defensa central que haría pareja con Johan Vásquez, y ya con esto parece que Jaime Lozano tendría en el terreno de juego a su elenco estelar para buscar el boleto a Tokio 2021. La única duda que quizás podría haber es la del tema del centro delantero. Ayer se le cuestionó en conferencia de prensa a Jaime Lozano el tema de José Juan Macías, y si bien no lo dijo con todas sus letras, sí dio a entender que el delantero del Guadalajara iniciará el día de hoy en la banca, y que por supuesto será un revulsivo importante para el cuadro tricolor si es que necesita utilizarlo en algún momento. Ahora César, mucho se ha hablado desafortunadamente otra vez del grito homofóbico de los aficionados mexicanos, cuando viene el despeje del guardameta rival o del equipo rival. ¿Algún riesgo de que México pudiera poner en peligro su participación en Olímpicos por esta situación? Bueno, el juego entre México y Canadá va a estar bajo la lupa por parte de la FIFA. Como ya sabemos, el organismo abrió una investigación en contra de la FMF porque se ha presentado este grito en los partidos de la selección mexicana en el Preolímpico. Las fuentes que hemos consultado nos dicen que lo que realmente esperan en este momento es una multa económica derivada de esta investigación. Todavía ven lejana la posibilidad de una sanción deportiva, pero quieren cortar de taco con esta situación porque no quieren que en algún momento la FIFA se vea orillada a tener que tomar una medida disciplinaria en lo deportivo y que además también están cuidando mucho la imagen del fútbol mexicano tomando cuenta que seremos seres de la Copa Mundial de 2026. Te puedo decir que en este momento está lejos el tema de una sanción deportiva, pero tampoco la podemos descartar. Y si esta situación se presenta en el México-Canadá, no dudemos que haya otras medidas como jugar a puerta cerrada el partido de la gran final del Preolímpico. Y también te puedo decir que el día de hoy se llevará a cabo el protocolo que siempre se aplica respecto a temas de discriminación si es que se presenta el grito en las tribunas. Perfecto, César. Pues muchísimas gracias. Lamentable esta última situación, pero al pendiente de lo que México pueda hacer el día de hoy tratando de conseguir el ansiado boleto a los Juegos Olímpicos. Gracias, César. Fuerte abrazo. César.